Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radio Fórmula punto MX. Estamos comenzando nuestra segunda hora en Fórmula Espectacular y lo estamos haciendo de manteles largos, yo diría que muy largos, por la presencia de Plutarco Asa. Usted lo conoce desde hace mucho tiempo, ahora mismo fuera de corte, Plutarco remembraba su primera película en el noventa de tres, Plutarco, hace hace casi treinta años. ¿En serio han pasado treinta años desde que empezaste? Sí, porque yo cuando hice esa película ya llevaba, ya había hecho, mi primera, mi primera obra de teatro fue Así que pasen cinco años con de de García Lorca, me dirigía José Caballero y David Holguín, eso fue en el teatro Legaria, y eso fue en el noventa y dos, o sea que tengo exactamente treinta años de carrera. Despuésito de eso hice Morido Mil Soñar, que fue un Shakespeare, que dirigió Lorena Massa, yo hacía, yo hacía Macbeth, y después hice el contrapaso, que dirigía José Caballero, ahí en el Sol Juana, en el, en el, ahí en la universidad, y en esa obra estábamos Juan Manuel Bernal, estaba Silberio Palazos, estábamos Serratón Tiveros, Víctor Hugo Martín, y Anaceli Urquidi, y cómo se llama, y en esa obra me vio Juan Carlos de Yaca, que andaban buscando a un Jiménez Cacho de joven, y, y, y vieron que se me había ocurrido que me parecía Jiménez Cacho, y, y me, me castearon para esa película que se llama En el Aire, y hice, y yo era el protagonista de la primer, el primer tercio de la película, y Jiménez Cacho de la, de la segunda, tercera parte, fue una película padrísima, casi no, casi no se encuentra, pero en YouTube está, deberían de ver, no sé en qué, qué padre película. A propósito de ahorita que está comentando de Jiménez Cacho, pues se me había hablado de que, ya ves que Jiménez Cacho está haciendo ahorita network, pero tiene que abandonar ese papel porque tiene muchos compromisos ya firmados con antelación, y se dijo que tú podías sustituirlo, mira, viéndolo bien, yo cuando vi la obra, y cuando tupe de que se iba a ir Jiménez Cacho, pensé en ti automáticamente, no, ese papel es para, para Plutarco, dije entre mí, ¿no? Pero no sé si ya te han hablado, Claudio Carrera, Tina Galindo, para sustituir a, 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 a a, 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 a la obra me encantó, de hecho les le le dejé un mensaje a Claudio Carrera, porque estaba muy orgulloso de que traje una obra así, y el trabajo de Francisco Franco, y de todos los actores, híjole, no, no me han hablado, pero obviamente me encantaría, hubiera encantado, porque es una, es un reto actoral impresionante, es un, es un montaje padrísimo, Francisco Franco me dirigió mi primera obra comercial, que fue Muerta súbita de Sabina Verma, estábamos con Monal Bernal, Maraner Prudenso y yo, ahí en el follow Shakespeare, en donde estoy ahora con lo de voy a ser papá eso fue acabando mi mirada de mujer y fue un exitazo obviamente me encantaría volver a trabajar con Franco y esa obra y se diga, pero bueno, la verdad no me han hablado, me imagino que le habrán hablado a alguien más, pero si más adelante necesitan que alguien que alguien tome la, ¿cómo se llama? la carrera de relevos, yo la haría con mucho gusto tu puesto, exactamente oye, pero donde si estás precisamente es en voy a ser papá, cuéntanos Plutarco, ¿cuándo? ¿cuándo podemos verte ahí en el follow Shakespeare? ¿cada cuánto? Estamos sábados y domingos, sábados a las ocho, domingo a las seis, en el follow Shakespeare, es una comedia muy padre, llevamos ya un año con ella, y de hecho si me permiten, me gustaría, yo soy el productor junto con mi esposa y una amiga que se llama Liz Cancino, me gustaría regalarle a tu público diez pases dobles para cada una de las funciones este, diez para el sábado a las ocho y diez para el domingo a las seis para las personas que llamen y estén interesados en ir a ver esta obra tan padre. Perfecto, pues ahí está, a través de la multilínea si usted está interesado en ver esta este monólogo, voy a ser papá maldita sea, es así, voy a ser papá maldita sea, llame por favor es el cincuenta y cinco, cincuenta y uno seis seis, treinta y cuatro cero tres ahí estamos esperando su comunicación y pues bueno, vamos a estar pendientes de 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 los ganadores, por supuesto Plutarco, y cuéntanos un poquito, un poquito más por favor del momento que estás viviendo pues ahora sí que tanto personal como profesionalmente después de treinta años de carrera estás donde te imaginaste estar has cumplido con las expectativas ahora ya está con con un hijo haciendo sus pininos que cómo te sientes con todo esto que está pasando No, y tengo otro hijo de tres años imagínate Además, además Este, que fue gran parte de la razón por la que por la que escogí este monólogo pues mira la verdad es que uno tiene que relajarse con la vida porque porque a veces normalmente te lleva más más allá de lo que tú mismo soñaste yo soy un yo era un chavo de Mazatlán que hacía teatro ahí en la prepa en el TEC y y cuando vine a México a los dieciocho años este yo mi expectativa era era hacer teatro y era dedicarme a hacer teatro yo yo estudié en el núcleo de estudios teatrales con maestros como Margules este Tavira José Caballero David Holguín José Luis Ibáñez entonces yo yo estaba prefilado hacer un cierto tipo de teatro que no es el teatro más comercial que digamos y hacer una carrera yo muy feliz pero realmente no esperaba que yo tuviera un lugar en la televisión o en el cine el cine ni existía cuando yo cuando yo empecé realmente estaba muerto se hacían creo que siete películas al año tres películas al año y y la y la y la televisión había un cierto estereotipo de actores en el cual un un cuate narizón este con con el físico que yo tenía no 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 lo no lo veía uno que 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 te pudiera ir muy bien pero pues vino Argos y todo este movimiento con mirada de mujer y con todo con amor David en el espejo nada personal y empezaron a llamar a actores de de mi tipo y ahí vino Chema Yaspic y vino Diego Luna y vino Chucho Choa Luis Felipe Tobar este Bruno Vichir Demian Vichir y obviamente eso eso me abrió las puertas para otro tipo de de cosas y me llevó a mi carrera a un lugar que yo no me imaginaba acabo de hacer incluso mis dos primeras películas en inglés El Jardín y Melancolía cosa que tampoco nunca 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 me imaginé que pudiera llegar a hacer y se unen los ángeles y un aquí en México entonces este obviamente mi carrera ha ido mucho más allá de lo que yo soñaba y por eso me siento tan contento y además 30 años después seguir vigente contando trabajo con personajes tan tan padres y tan complejos me siento me siento muy afortunado esto de de romper con esquemas un tanto ya establecidos Plutarco ha sido una tarea difícil no porque no era consciente la verdad este yo yo me fui me fui yendo hacia donde hacia donde la marea me fue llevando siempre siendo casting siempre tratando de hacer mi trabajo lo mejor posible una cosa me fue llevando a la otra pero nunca estuve consciente a lo mejor no me hubiera dedicado a esto si yo hubiera estado consciente lo difícil que iba a ser este para un chavo como yo este con mi tipo físico etcétera etcétera digo sin ser nada grave pero pues era un tipo bastante común y corriente no era consciente yo nomás quería actuar yo nomás quería tener personajes y estar de un escenario y con esa expectativa fue como vine del Mazatlán y me empecé a acercar sin seguirme quedando y una cosa fue llevando a la otra y nunca me di cuenta de lo difícil que era hasta ahora que lo veo hacia atrás y digo yo no manches la verdad es que tuve mucha suerte y yo tuve algo algo muy bueno que yo cuando cuando doctor Bonilla vino a Mazatlán a hacer una obra de teatro con nosotros una lectura dramatizada durante varias funciones en el Ángela Peralta yo aparte de saber que era mi pasión pero pues todo el mundo tiene esa pasión todo el mundo quiere ser futbolista o actor o cantante pero nadie sabe si realmente tiene las facultades y yo le pedí tanto a él como a Miguel Ángel Ferriz que también fue con nosotros a actuar yo les dije después de que hicimos la obra les dije yo quisiera que me dijeran si me ven algún talento y a la hora que Héctor Bonilla y Miguel Ángel Ferriz me dijeron que si me lo veían fue yo creo que eso fue la fuerza que yo necesitaba para decir si estos actores a quien yo admiro tanto y que son tan buenos me ven posibilidades pues entonces tengo que que probar y llegué aquí y me quedé en el casting de la escuela y me empecé y me empecé a enrolar y la verdad es que esa fue la confianza que tuve que siempre siempre sentí que tenía talento para que tenía facilidad y talento para este trabajo y es lo que me ha salvado siempre para poder sobrevivir y ahí empezó empezó una gran historia oye y rapidísimo porque ya nos va a cortar la máquina pero ¿qué sientes tú ahora de ver a Nicolás pues emprendiendo su propio camino en la carrera que tú amas además? Mucho orgullo mira yo yo la verdad tuve mucho que ver con que se dedicara a esto porque él se quería dedicar atrás de cámaras y yo siempre le vi facultades entonces yo él no quería hacer lo mismo que sus papás pues yo le decía pues apruebalo o sea y así tienes todo yo sabía que la música era más difícil es un garmanzo de libra yo sabía que trabajar atrás de cámaras también es complicado y yo le veía tanto las facultades físicas como de talento para poder intentarlo y le dije pues te complementas y la verdad me siento muy orgulloso de cómo con la seriedad con lo que le está tomando lo mucho que está trabajando y sobre todo estoy muy orgulloso del chavo tan sensato y tan amoroso que se ha convertido Por el ejemplo de sus padres nada más Plutarco básicamente me parece pues así nos despedimos Plutarco recordamos al público te puede ver en Mujer de Nadie próximamente en Donde Hubo Juego y además en tu monólogo voy a ser papá maldita sea teatro en el foro Shakespeare foro Shakespeare sábados y domingos también estoy en 2 más 2 en sigo llevo ya 5 años en esta comedia los estos los jueves y los viernes sábado y domingo y les dejamos ahí 10 pases dobles para los que llamen ¿sale? para cada una de las sesiones perfecto muchísimas gracias Plutarco un placer le mando un abrazote don Mario que gusto que gusto igualmente gracias nosotros vamos a una pausa gracias muchas gracias Plutarco vamos a una pausa y regresamos es Fórmula Espectacular volvemos regresamos a Fórmula Espectacular y bueno mi querido César tú tienes dos aportaciones ¿verdad? que han surgido en los últimos minutos pues algunos datos para aclararnos fechas y todo esto si mira hay dos datos uno ahorita de lo que hablábamos en la entrevista con Plutarco Aza que va a estar en la en esta nueva apuesta de Netflix que es donde hubo fuego se estrena el 17 de agosto entonces será a partir del 17 de agosto cuando podremos podremos ver a todos los bomberos y a Plutarco Aza haciendo ahí por pues un personaje policiaco y villano o no bueno y también por otro lado quiero sumar el dato que acabo de investigar sobre la película de Verónica Castro me dice cuando sea joven cuando sea joven llama exactamente gracias Solito es en septiembre no hay día como tal específicamente pero solo me dicen que será en el mes de septiembre bueno pues ahí está al menos ya sabemos que será en septiembre porque si había como varias fechas alrededor vi te digo por ahí la de mitad de septiembre vi otra que era en agosto por ahí de la tercera semana y no me quedó muy claro pero bueno que bueno que al menos oficialmente ya sabemos que será en septiembre ojalá que nos elijan el 15 de septiembre para estrenarla porque lo platicábamos ahorita fuera del aire ¿no? yo creo que ese día todo el mundo anda ocupado con sus fiestas mexicanas ¿verdad? y comiendo los chilitos en nogada y el tequilita y el pozole y el mezcal que ahora está tan de moda entonces yo apostaría por o una semana antes o una semana después pero no sé cómo esté el calendario de estrenos cinematográficos que también ustedes saben que eso es esencial para tomar decisiones pero veremos depende depende mucho de cómo esté la programación pero ya veremos aunque sea crudo pero yo voy a verla no yo también vamos vamos juntos mi querido César por favor oigan también usted don Mario por supuesto estábamos con este tema antes de la entrevista con Tarco Asa con este tema de Carlos Rivera y cómo tendría que dar a conocer la noticia del embarazo de Cintia Rodríguez y tú César ponías en la mesa que probablemente a través de alguna exclusiva con alguna revista ¿no? Sí para el Hola Ajá justamente don Mario tal vez podría ser la Hola o podría ser mira yo creo que de este tipo de anuncios la revista Caras la revista Hola la revista Quién son editoriales que regularmente llevan este tipo de noticias ahora no sabemos si ellos y o sus oficinas de relaciones públicas estén ya en pláticas en dar esta noticia o en una de esas deciden subir un video ambos dando la noticia puede ser a mí me gustaría mucho más la segunda opción que sea a través de un video así súper tierno hermoso muy bien iluminado súper pro que te provoque algo que te provoque alguna emoción y que entonces te den a conocer así la noticia porque mira a mí me encanta Hola yo leo Hola desde hace muchos años desde que tenía yo como ocho o diez años ya ojeaba las páginas de Lola España que era el único que llegaba a México en ese entonces ¿no? este pero ahora que que he vuelto a comprar últimamente la revista oye setenta pesos si le sacaron no sé yo me quedo ¿qué? bueno duele duele este el monedero el monedero no está para esos gastos entonces yo opto porque sea primero el anuncio como tal sea a través de algún video ¿verdad? con que lo acerque que los acerque a sus fanes y luego ya que den exclusiva a quien quieran don Mario adelante lo cierto lo cierto es que lo va a tener que dar a conocer por medio de Televisa si es un video a través del programa hoy no veo otro escaparate pero pero sí que está contratada con TV Azteca don Mario ¿cómo le vamos a hacer? ya salió acuérdate ya también ya salió en hoy en algunas cosas con él digo pues para dar anunciar para anunciar eso y ya después ella lo dará a conocer en venga la alegría ¿no? que es un programa también clave para para darlo a conocer para mi gusto ¿no? no sé miren para no caer en esas polémicas que publiquen el video a las 8.55 de la mañana y que lo agarre quien lo agarre ya se acabó es que al final del día eso va a pasar si ellos lo anuncian en sus redes lo retoman todos los medios porque son estas figuras públicas que todo el mundo quiere hablar y opinar de eso entonces les va a funcionar así es oigan y hablando de bebés hablando de bebés pues ayer tampoco lo comentamos ya porque nos come el tiempo pero Andrea Escalona anunció que el bebecito que está esperando será un varoncito que será un niño un niño sí, sí, sí entonces ya saben qué padre ¿no? porque pues ya ves que exactamente es una bendición que llegue este niño y que sea varón ¿no? va a ser la adoración de la tía va a ser la adoración de pues Andrea y de y de todos los que rodean esa familia tan querida sí, porque la la dinastía esa dinastía a la que pertenece Andrea ha sido prácticamente un un matriarcado ¿no? y el último nacimiento de un varón fue si la memoria no me está fallando fue Jorge Jorge Rodríguez que era hermano de Magda y de Andrea y que desafortunadamente pues él falleció hace hace mucho tiempo ya pero fue el único varón luego Magda tuvo a Andrea Andrea Rodríguez tuvo también a sus a sus niñas y no habíamos tenido un varoncito en en la familia Rodríguez que padre realmente sí enhorabuena para ellos de verdad es como un regalo siempre bienvenido un bebé y sea niño o sea niña no importa pero obviamente seguramente le causará ilusión el tener a este bebé y recibirlo en esta familia justo como dices de matriacado así es ahora sí que dicen que lo importante es que venga con salud y por cierto que vimos hace ratito en una publicación que hizo Andrea Andescalona en su Instagram unas imágenes de ella en Acapulco acompañada de su tía que es prácticamente como su mamá Andrea Rodríguez acompañada de sus primas las hijas de Andrea y acompañada por supuesto del papá de este bebé que pues todo el tiempo en las imágenes aparecía aparecía de espaldas como que al papá no le encanta darse a notar prefiere pasar con un perfil bajo eso me llamó la atención fíjate entonces todo el tiempo está de espaldas y hablando de matriarcado ya ves también que bien le fue a Apolo que fue el niño que nació del matriarcado de la espinal a través de Luis Enrique pues tan es así que ya hasta la tía lo nombró heredero o sea que a ver cómo le va al niño de Andrea también espero que con la misma estrella que nació Apolo ¿verdad? Bueno yo van a decir que soy muy adelantado yo sospecho que ese niño también va a hacer alguna carrera artística digo o algo que tenga que ver con la televisión ¿no? tomando en cuenta pues básicamente que toda su familia a excepción de las hijas de Andrea Rodríguez pero todas las demás han incursionado de alguna forma en el medio ¿no? ya sea a través del cine del teatro de la televisión de la producción pero todo el mundo ha estado involucrado en el espectáculo ahí en esa familia sí que nos inviten al pachangón oye porque uno quiere estar ahí conviviendo pero bienvenidos y ahí qué bueno que van a tener como bien se le dice una bendición que sea bienvenido así es y hablando de papás de hijos y de estas cuestiones también me sorprendió mucho ver ayer una fotografía de Leonardo García visitando a su papá a don Andrés García pues luego de que la semana pasada Leonardo te acuerdas César acudió a este evento y donde él básicamente no se quiso meter en polémicas cuando se le preguntó de la salud de su papá de este pleito que tiene don Andrés con Roberto Palazuelos él dijo yo no sé nada yo vengo llegando a mí no me pregunten yo soy amor y paz yo practico la yoga yo no me meto en esas cosas y ayer ya lo vimos con su papá como él diría saludando al jefe y pues de alguna manera parando un poquito todos estos comentarios de que de pronto Leonardo está muy alejado de su papá que efectivamente sí está muy alejado pero bueno qué padre que se dio la oportunidad de reencontrarse con él César sí justo él cuando llegó la vez pasada a este evento a esta alfombra pues obviamente todo el mundo quería saber de todos estos temas pero creo que lo hizo muy bien al reservarse cualquier comentario y justo dar una respuesta a todos esos cuestionamientos con este con esta este posteo donde él pone pues que está saludando a su papá que está cercano que está con él cercano en el sentido físico no sé si al final del día tienen una comunicación o no pero ya está ahí ya lo fue a ver y seguramente hablaron de muchos temas y al final del día el amor ahí está de padre e hijo ¿no? entonces pues fue como una respuesta a todos esos cuestionamientos que había y dudas de la prensa que deja muchas otras dudas de que habrán hablado pero bueno ese ya es tema de familia efectivamente yo pienso que el mejor reencuentro que puede tener Andrés García es con su hija Andrés García la verdad porque quieras o no es la niña es su única niña todos los demás son niños los retoños de Andrés siempre Andrés pues es Andrés y se parece a su papá también es muy parecida a Andrés ¿no? ese es el más esperado pero también al mismo tiempo es como el más complicado ¿no? no se ve para Margarita como que no le hace mucha gracia a Andrea pero pues ya sabes entre mujeres ¿no? como dice el dicho ¿no? pero al final nunca se hacen daño es lo bueno ahora también ya salió otra información con la que la semana pasada no contábamos que es que Andrés Portillo que es el hijo de Margarita le debía dinero a Andrés García que le debía algo así como trescientos mil pesos que le dio una camioneta para empezar a pagarle y luego le fue dividiendo los pagos ahora sí que en cómodas mensualidades y este y que Roberto Palazuelos de alguna forma ahí fue como un mediador entre Andrés García y Andrés Portillo y yo desconocía esto porque pues Andrés García siempre ha hablado maravillas del hijo de de su esposa Margarita pero bueno es tiempo de ir a una pausa compañeros y nosotros volvemos nosotros regresamos no le cambie por favor hashtag abriendo la conversación escríbanos le estamos esperando volvemos pues estamos de regreso esto es fórmula espectacular y pues vámonos vámonos con más información que va saliendo don Mario usted tiene datos sobre una carrera un maratón muy particular a ver cuéntenos sí precisamente nuestro buen amigo Javier Polanco colega y publicacionista de muchas este cuestiones sobre todo relacionadas con el mundo del cine del teatro nos manda a decir que el próximo 7 de agosto a las 7 de la mañana va a ser pues ahora sí que una una carrera que se llama carrera de canacine 2022 creada por la delegación de Puebla de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y va a ser un evento de 5 y 10 kilómetros a recorrer entonces pues este esto va a ser con la finalidad de de recaudar fondos para la Fundación Amor Infinito que es creada y presidida por Bárbara Mori que va a estar presente y correrá la carrera junto a colegas y amigos como el Hijo del Santo va a estar Estefanny Salas está Adón Valderi Jimena Martínez Sabriola Campo Manes Alejandro Tomasi y Fernando Roxas entre otras pues personalidades del cine y del espectáculo nacional ¿No? Entonces pues hay que estar muy al pendiente de esta carrera para los que quieran inscribirse y yo creo que que va a ser este pues sobre todo para una causa como es este ayudar a esta agrupación que preside la bellísima de Bárbara Mori Perfecto y ¿Dónde podemos inscribirnos Don Mario? ¿Sabe usted? Pues no fíjate que no 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 me no ahí sí no traigo mucho los datos pero bueno ahorita ahorita les decimos los datos bueno los interesados para participar son 380 pesos y está abierto hasta el 6 de agosto a las 15 horas o sea y pueden inscribirse en Deporte Municipal ubicada en la calle 25 Sur esquina 13 poniente número 1301 Colonia Santa Cruz de Los Ángeles en Puebla de lunes a viernes en un horario de atención de 4 a 19 horas de 4 de la tarde a 7 de la noche entonces ahí pueden más datos y aquí nos mandan también una dirección electrónica este para quienes quieran participar muy bien muy bien pues con eso nos quedamos don Mario muchas gracias y tú mi querido César Romero tienes por ahí una pregunta ¿verdad? que envía el público sí mi queridísimo Joel pues mira la pregunta es para Mario dice la chusca desempleada yo tengo una pregunta para el tío Mario ¿qué opina de las declaraciones de Maya Zapata y que en México hay mucho racismo en las producciones de teatro y hasta Verónica de la Garza le comentó y ya no supo qué responder hashtag abriendo la conversación bueno mira realmente yo creo que en donde menos 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 racismo hay es en el teatro la verdad por lo que yo me doy cuenta quizá en televisión sí un poco más bastantes podríamos decir bueno en cine pues por lo regular siempre agarran a la gente pues así ahora sí que como dice ella la gente morena para papeles así más comunes este pero en teatro no yo siento que en teatro no hay tanta discriminación como como dice Maya correcto entonces cree usted que que aquí Maya se equivoca a qué cree que se deba esa percepción percepción perdón que tiene Maya Zapata don Mario bueno no sé a lo mejor ella quiso hacer algún papel que si se necesitaba una mujer rubia y no se lo pudieron dar a ella pero también tiene que ver mucho con el con los personajes no porque no vas a ser no sé por ejemplo Telo el personaje de Stemona es se entiende que es una mujer rubia y muy este bellísima etcétera etcétera y que y que se lo den a una persona que no cumpla con con ese tipo de belleza correcto pues ahí está respondí a la pregunta mi querido Alfonso Amaya que que sé que tú la mandaste pues ahí está bueno pues quiero ponerles ahora en la mesa compañeros una cosa muy interesante está ocurriendo con Pablo Montero hace algunos días este fin de semana exactamente mi querido Emilio Morales que es el PR de Pablo Montero hizo circular un video de una actuación que Pablo tuvo en la Feria de Durango ahí cantó para cinco mil personas le fue muy bien la gente coreaba las canciones que que ofreció en el show es un espectáculo que alterna los éxitos que Pablo ha tenido con algunas canciones muy emblemáticas del repertorio de Vicente Fernández ¿verdad? pero entonces me puse a revisar las próximas fechas que tiene Pablo Montero en México en total con este tour que emprendió en el mes de julio en total son cincuenta fechas tanto en México como en Estados Unidos sin embargo me llamó mucho la atención que Pablo no tiene presencia en los grandes palenques que vienen durante los próximos meses en nuestro país concretamente me refiero a la feria de las fiestas de octubre ahí en Guadalajara me refiero al palenque de Pachuca que eso es en septiembre finales de septiembre a la feria nacional potosina en este mes de agosto y también revisé el elenco de la feria nacional de Zacatecas en septiembre la FENASA en ninguno de ellos desafortunadamente aparece Pablo Montero y es curioso obviamente no pude evitar don Mario no pude evitar relacionar esta situación con ese trascendido que hubo hace algunos meses cuando cuando la serie estaba al aire exactamente y y pues se decía ¿no? que la empresa que representa a Alejandro Fernández estaba poniendo como condición a los palenqueros que Pablo Montero no estuviera en esas ferias si es que ellos querían tener a Alejandro en su elenco yo no sé si sea verdad o no pero ahí está pues mira pues acuérdate que con Vicente Fernández así fue siempre el trascendido fue ese ¿no? de que él decía quien sí quien no iba a los palenques ¿no? y que muchas carreras se cortaron por culpa de él ve tú a saber si aquí están siguiendo el mismo el mismo sistema ya tanto ya no digamos Alejandro Fernández yo siento que Alejandro Fernández es lo que menos le importa pero a lo mejor su hermano Gerardo este el otro Vicente porque te digo este sí que qué curioso que las ferias más importantes pues le hagan el fuchi a Pablo Montero ¿no? en un buen momento para Pablo además les digo en el video ahí están las cinco mil personas coreando a Pablo en la feria de Durango este fin de semana esa feria de Durango mi sobrina Alejandra de la Reguera tuvo mucho que ver en el éxito de la misma porque ella estuvo llevando muchos muchos artistas a ese a ese evento que fue muy exitoso por lo que ella subió decía yo que bárbaro pero cómo respondió la gente de Durango maravilloso acá todos y cada uno de los espectáculos que se presentaron ya fuera de música mexicana ya fuera de reggaetoneros de música pop en fin fue fue un exitazazo ahora yo esperaría que esto solamente fuera una coincidencia terrible porque me parecería increíble me parecería indignante que a esas alturas del partido donde pues estamos en estamos aparentemente en una democracia y estamos avanzados con muchos temas de libertad pues me parece me parecería terrible César que todavía hubiera de alguna forma este tipo de presión de censura o de malas jugarretas de competencia desleal ¿no? Sí pueden ser mira son pueden ser muchos factores no meramente que alguien le pueda bloquear o no o tal vez hasta el mismo Pablo y su agenda no le daba para estar en algunas tal vez es mucha coincidencia que sean varias pero pues lo mejor sería más bien que él diga no pudo o no fue requerido o tal pero pueden ser muchísimos factores por el cual no se esté presentando en uno de estos eventos ahora bien para un cantante de su estilo del tipo y el género de música que él canta por supuesto que sí es como se puede decir que es como el agosto literalmente para estas personas porque es cuando generan más y tienen mayores presentaciones shows y demás entonces pues sí pero pero si no me gustaría a mí suponer que fue por tal o cual situación pero sí parece muy raro sin embargo pues te digo puede ser en un tema de agenda que no pudo o que no lo logró porque como dices ya estuvo en uno en donde pues la gente lo quiere y entonces está en un muy buen momento y fue saliendo de proyecto tras proyecto donde pues está visible y tampoco es que esté en el olvido entonces pues pueden ser muchas circunstancias pues ojalá sea alguna de esas tantas y no haya mano negra para bloquear la carrera de Pablo de Pablo Montero ¿verdad? pero bueno pues ahí la dejamos donde sí por cierto donde sí le ha ido muy bien a Pablo donde se ha podido presentarse además de esta feria de Durango ha sido en la feria de Gómez Palacio a mitad del mes pasado y creo que este fin de semana estará en la feria de Saltillo entonces este bueno pues ahí esos son los escenarios Palacios y Saltillo pues dele de Torrio así es olvídate te va a volcar la gente para verlo seguramente vamos a estar ¿verdad? que nos lleven a ver a Pablo Montero Emilio Morales llévanos por favor llévanos bueno pues regresamos esto es Fórmula Espectacular ya casi nos vamos oigan no vamos a una pausa continuamos bueno continuamos continuamos con Fórmula Espectacular y estamos llegando a nuestro último bloque así de rápido porque así de así de rápido se va la vida realmente pero bueno vámonos antes de que nos gane el tiempo César tú tienes información respecto a los noventas Pop Tour sí los noventas Pop Tour este este concierto pues de nostalgia que generó Ari Boroboy junto a su hermano Jack Boroboy y reunió a las agrupaciones más emblemáticas pues resulta que está de regreso llevan tantas arenas que ya hasta perdí la cuenta pero han sido siempre un éxito y pues ahora regresan este primero de septiembre de nuevo llenando la arena Ciudad de México bueno esperemos que se llene y pues bueno yo creo que sí siempre la llenan César siempre la llenan realmente siempre sí siempre siempre está lleno la verdad es que creo que los noventeros estamos llenos de nostalgia y siempre nos gusta ir a echar como ahí el baile y la coreografía y el canto pues mira del elenco te cuento bueno les cuento que está Cabá que son los de base también JNS antes llamadas Jeans está Magneto Sentidos Opuestos Eric Rubín se integra esta vez porque en el pasado solo estuvieron de invitados pero la gente los ha pedido tanto que se integra de nuevo Caló por ahí obviamente también como una de las agrupaciones como más ovacionadas cuando estuvieron como sorpresa fue Garibaldi y ahora ya se meten pues a las filas de este elenco entonces los veremos ahí tal vez cantando y bailando juntas Conos y Pati Manterola pues fíjate que eso no lo han dicho al parecer Pati Manterola va a estar en algunas están como en el veremos de si están todas si están algunas también supongo que depende de su agenda de sus proyectos personales que tenga y personales también bueno pero pues esperemos que existe ¿no? porque pues también es parte de ¿están de acuerdo? claro claro ok Garibaldi ¿tenemos a alguien más? sí está también por ahí bueno Linda Thomas también está integrada es parte de Benny Barra y el símbolo regresa porque el símbolo estuvo en la primera etapa del 90's Pop Tour después desapareció y ahora regresan también también van a iniciar una gira ahí por Estados Unidos en San Antonio San Antonio Houston El Paso Laredo y McAllen o sea otra vez están como sabes retomando este este nuevo aire con pues aunque son los mismos pero en diferentes momentos están como haciendo una nueva ensaladita de de talento y pues a ver oye pero dime algo entonces Ana Torroja ya no va a estar esta vez no está contemplada aquí en el elenco justo pero te voy a decir te voy a decir algo no sé ustedes si estuvieron en los últimos conciertos porque a mí a mí honestamente ya me parecía como que era el concierto de Ana Torroja Benny Barra and Friends y sus amigos porque todos casi ellos están casi en todos los números pero digo se agradece porque son talentosísimos ambos pero yo siento que no eran tan emblemáticos de los noventas yo siento ella sería como para los ochentas pop tour no Ana Torroja justo justo me parece que Benny Barra Benny todavía Benny todavía en los noventas porque como solistas como solistas pero aún así yo le sigo viendo como la cara de ochentas como a Benny a Eric y Ana Torroja la cara de Timbiriches exacto sí le sigo viendo la cara de Timbiriches pero pues bueno veamos qué sorpresas hay porque no sabemos si vamos a ver a Katia Luisa Fernanda y a Pati Mandrola este pues bailando una de las JMS o con Kava o con quién cómo va a estar el asunto a ver qué tal él se va a poner bueno pues va a ser interesante y yo creo que a mí me gustaría que de pronto integraran a un Flavio César a noventas estaría bien pero recuerdas que Flavio César se alejó de la música y de todo y se dedicó a temas religiosos y de iglesia entonces pues quién sabe siquiera estaría bien porque tuvo muchos éxitos porque le den más movimiento ¿no? porque de pronto yo creo que hubo aunque sea de estos grupos que nada más tuvieron un éxito pero hay muchas canciones emblemáticas de los noventas que le den más movimiento y a ver qué pasa ¿no? si sería refrescar y sin duda yo sí creo que OB7 falta ahí pero bueno sí claro pero ahorita van a girar ellos solitos van a girar solos exacto así es el próximo fin de semana don Mario de la Reguera cuéntenos por favor de Armando Mafut el diseñador fíjate que nuestro queridísimo Armando Mafut sí bueno uno de los diseñadores más importantes que ha dado México en estos últimos años tan importante que es el único que ha exhibido en Bellas Artes en dos ocasiones fíjate no a cualquiera le ha abierto Bellas Artes sus puertas como si se las abrió a Armando Mafut tenemos que recordar que Armando Mafut cuando México participó en la delegación en los Juegos Olímpicos que fue en Londres fue por la BBC de Londres hubo un concurso para seleccionar cuál fue la mejor vestida de las selecciones que fueron y Armando Mafut fue proclamado el mejor diseñador por cómo vestió a la selección mexicana que fue a los Juegos Olímpicos bueno pues mira él entre sus muchas actividades oh sorpresa nos mandó un video donde nos da a conocer que abrió una boutique bueno él le dice galería ni más ni menos que en Puerto Vallarta y la verdad por lo que nos manda a por medio del video una galería en verdad llena de cosas muy muy bonitas maravillosas muy originales hay antigüedades hay 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 bisutería porque él empezó a hacer bisutería dentro de la moda y este y hay hay ropa hay objetos este pinturas en fin este en verdad que está maravillosa esta tienda vale la pena para la gente que vaya a Puerto Vallarta pues no dénse una vueltecita a la galería de Armando Mafut porque vale vale la pena y ya te puedes armando pues muchos amigos de la moda sobre todo pues la han mandado a felicitar este por toneladas y y deseándole mucho éxito y desde aquí también lo deseamos por supuesto Armando Mafut claro es sinónimo pues primero de mucho colorido pero también de mucha elegancia de de mucha de mucha clase ¿no? así y bueno qué bueno que que vaya progresando un diseñador mexicano ¿verdad? y no me gustaría terminar el programa sin también pues hablar un poco de el fallecimiento de Rosa de Castilla que ayer perdió la vida a los noventa y un años hay hay dos versiones unos dicen noventa otros dicen noventa y un años pero lo cierto es que pues ayer falleció en la casa del actor ella llevaba un par de años me parece eh eh hospedada en este en este asilo y pues finalmente ayer perdió la vida don Mario ¿algún recuerdo? así es pues muchísimo muchísimos una una de las actrices más emblemáticas de la época de oro del cine nacional qué bonito nombre Rosa de Castilla imagínate me me encanta y aparte de eso pues yo me acuerdo que cuando bueno recién llegado a a la ciudad de México sino un poquito como de 15 años después de que yo llegué me llamaba mucho la atención porque Rosa de Castilla se presentaba en un lugar ahí de de Garibaldi creo que la plaza Santa Cecilia que también ahí cantaba con Julio Alemán y era parte del elenco y ella participaba fíjate cantando con el busto de fuera sin sin brasier o sea con los pechos al aire o sea que fue en ese momento fue bueno era todo una un atrevimiento que ella una señora tan guapa tan distinguida cantara con los pechos al aire en ese lugar canciones mexicanas ella cantaba muy bien las canciones nuestras y bueno pues una una actriz que ahora sí que hasta que me clausuraron en el lugar a la época ahora del cine mexicano que hasta que le clausuraron el lugar por órdenes de la primera dama así es exactamente pero ella se atrevió y lo hizo y mucha gente iba a ver a Rosa de Castilla porque aparte que cantaba bien pues con lo con el pecho al aire con esos vestidos maravillosos que usaban ampones y bordados y todo a todo lo que da ¿no? así es pues descansa en paz la gran Rosa de Castilla Rosa de Castilla y pues antes de despedirnos César ¿qué pasó con Karol G? oye pues Karol G que le la bichota llamado también así pues cambió el look ya sea no sé si ubiquen que ella tenía esta característica melena azul pero un azul en serio azul y vistoso de ese que se veía este desde insurgentes hasta el periférico ya ves que le iban a hacer la maldad a los conciertos de Alex Novio en sus conciertos sí 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 pues fíjate que hablando de los conciertos todos sus fans llevaban las pelucas de este de este colorido pero pues ¿qué creen? que ya no ya esa peluca guardada o la van a tener que regalar o algo porque ella dijo que quería el look cual la sirenita que cambió a pelo color rojo se dejó el mismo largo y todo pero un rojo intenso y encendido y dijo que estaba muy contenta con el cambio de look ahora no sé a ver qué piensan los fans igual ahí en Twitter echenle en el hashtag abriendo la conversación ¿les gusta o no el nuevo look de Karol G? ¿ustedes qué piensan? ¿les gustó? ¿lo vieron? yo creo que los cambios siempre van a ser buenos ¿no? llevaba ella un buen rato con ese look y yo creo que sí yo creo que al final es bueno que haya cambiado que le haya dado un poquito de variedad don Mario pues sí totalmente a ver hay que preguntarle a Anaí qué piensa ya ves que cantaron juntas hace poco son muy cuatachas y muy amigas a ver pero bueno realmente yo no me la imagino en su pelo natural ¿eh? tiene que pintárselo a fuerza si no no la distingo yo ahora no fue la única también creo que Nodal volvió a cambiar de look otra vez anda en verde creo que la Rosalía se llama Cristian acuérdate es el problema de llamarse Cristian está Cristian sabes Cristian Castro y Cristian Nodal ya lo dicen bien pues así nos así nos despedimos compañeros mi querido César Romero muchas gracias por unirte este martes un placer les mando abrazos y tápense porque está lloviendo los que vayan a salir gracias Mario gracias Jodel gracias muchas gracias a ti César don Mario muchísimas gracias nos vemos qué gusto estar con ustedes nos vemos el jueves si Dios quiere por supuesto y a nombre de Flor Rubio su servidor Juelo Farri le da las gracias por estas dos horas de su atención de su tiempo de su compañía mañana le esperamos con más información de espectáculos pero mientras tanto goce de la vida disfrute vívala finalmente verdad buena tarde a todos gracias al ingeniero Iván por supuesto y pasenla bonito hasta mañana esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en Radio Fórmula punto MX que es eso que es eso Gracias por ver el video.